Bueno, nos da mucha alegría de saludar a Alfonso Bravo y bueno, ya sabéis todo que le hemos hecho entrevistas con esa inmobiliaria tan bonita, que ya es una cadena, Bravo Home, una inmobiliaria preciosa que se ha extendido por toda la costa casi, eh. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí esta noche. Bueno, estáis aquí toda la familia, está tu hermana guapísima, a Carmen no la he podido ver, pero así a María que está con toda la organización. Me imagino que te da mucha alegría y satisfacción de estar en un evento tan importante y además se crea todo un gran organizado. Sí, la verdad que sí, es importante el evento, muy bien organizado ella y otras colaboradoras y la verdad que sí, que estamos encantados, estoy encantado de estar aquí. De tenerla aquí en España también, ¿no? Sí, también, también lo hemos visto por la tele mucho, pero bueno, verla así en directo como que nos causa mucha alegría. Exactamente, para mí la mayor felicidad es tenerla aquí, tenerla aquí, sí. Claro que dices, y bueno, me imagino que este evento repercute mucho también en Marbella, en la Costa del Sol, dado que ha venido mucha gente importante y bueno, tú como hombre empresario, pues me imagino que... Sí, efectivamente, esto siempre es bueno para nuestra zona. Ahora también con el tema de la primera dama que está dando vueltas por aquí, pues ha sido también algo muy excepcional, ¿no? ¿Tiene que estar en la cena, Alfonso? Según María, posiblemente asista, posiblemente, no está confirmado, pero se le ha mandado a la invitación, se han puesto en contacto con ella y no lo sé, posiblemente la tengamos en la gala. Bueno, ya me pasarás alguna foto, Alfonso, que ya las tenemos nosotros para entonces. Bueno, enhorabuena a toda la familia Bravo, porque realmente siempre tan cordiales y siempre tan amistosos como siempre, todos en general. Muchas gracias. Gracias a vosotros.